Ataca a Brandon Taylor, le queda 10 con el bloqueo de Lima, de momento no es falta Taylor, busca el lanzamiento, el crossover, ahora delante del campazo no puede, 5 segundos, busca penetrar hacia afuera, para empatar el partido Barrueta! ¡Barrrueta! ¡De 3! Junior Barrueta, 65 iguales! ¡Qué barbaridad! La canasta de Barrueta, atropellado, que le pueda dar la victoria a Leima Coruña, Barrueta! Madre mía, bueno, que bien lo ha hecho Brandon Taylor, porque ha cebado toda la defensa sabiendo que no tenía que tirar de 2, fíjate como profundiza muchísimo y saca el pase, fíjate, desequilibrado. ¡Barrrueta! ¡Barrruetazo! ¡Contra tabla! Y ahora puede ganar el partido, un segundo y tres décimas, Barrueta! ¡Sube el tiro libre Barrueta! Leima Coruña vence en el Coliseo. Argentina pagáis solidario m hu 원� Sin h suspects siete nuo